Cuando se ve a Tadej Pogacar subir en las montañas, parece que no tiene rival. Cuando se ve a Tadej Pogacar en la crono, parece que no tiene rival. Esa es la percepción dentro del pelotón y para muchos en los medios, como Contador y Delgado, quienes han declarado que no ven debilidades en el esloveno. Hasta el corredor del Jumbo Visma, Jonas Vinegar, tampoco ha observado fallas en su manera de correr. Todo esto ha traído preocupación en todos los equipos que no encuentran la fórmula para neutralizarlo. Sin embargo, nadie más conoce a Tadej Pogacar que el mismo Tadej Pogacar, y asegura que tiene una debilidad importante y que otros corredores pueden aprovechar. Esto dijo en el podcast de Geraint Thomas. El campeón del Tour de Francia 2018, entrevistó al campeón del Tour de Francia 2020 y 2021, y le hizo la pregunta que nadie ha sabido responder. ¿Cómo vencer a Tadej? El esloveno respondió. No deberían tenerme miedo, seguro es lo primero, porque puedo romperme muy rápido. De hecho, hago una buena potencia en las subidas, no tan largas, pero a veces las subidas más largas son peores para mí. Y la gran altitud, creo que eso es lo que ya se dieron cuenta. Seguro, si sucede que tengo un equipo no tan fuerte, con ataques de largo alcance, eso nos lo pone más difícil. De esta manera, se puede ver que en montañas por encima de los 2.000 metros y con una larga distancia, Pogacar puede desfallecer. Así sea por poco tiempo, pero allí está el punto débil del esloveno. ¿Lo aprovecharán en el siguiente Tour de Francia? ¡Gracias!